Hola super dibujantes, bienvenidos al mejor canal para aprender a dibujar Hoy vamos a dibujar un perro chihuahua con aspecto realista Veremos diferentes técnicas de dibujo desde el boceto hasta el sombreado Además tenemos una dinámica especial en este video Bueno, primero que todo vamos a explicar como funciona la dinámica Hay un mensaje secreto en este video Y si quieres proponer el dibujo del próximo video Tienes que escribir el mensaje secreto en los comentarios Y al lado escribes que dibujo quieres ver Ahora, a lo que vinimos Alista tus materiales Una hoja de papel, un lápiz, una goma de borrar y un difumino Vas a tomar tu lápiz y vas a dibujar un círculo en tu hoja de papel Te recomiendo que lo hagas al costado izquierdo de tu hoja de papel Este círculo se va a convertir en la cabeza del perro chihuahua Tienes que dejar espacio para dibujar el resto del cuerpo Vamos a dibujar una línea en diagonal por la mitad Y luego otra línea de manera horizontal para dividir el círculo en cuatro partes Y vamos a dibujar las orejas Las orejas simplemente son unos triángulos Imagínate que estás dibujando la silueta de un gato Pero no te preocupes Más adelante le vamos a dar todos los detalles para que realmente parezca un perro chihuahua Así que no te asustes Te recomiendo que mantengas la simetría y la proporción ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dibujes en el costado izquierdo Tenga más o menos el mismo tamaño que lo que dibujes en el lado derecho Y no quede una oreja mucho más grande que la otra Debajo de la cabeza Vamos a dibujar otro círculo El cual va a ser un poco más grande que el círculo de la cabeza Esto es para darle forma al cuerpo Y ahora vamos a dibujar otro círculo Al costado derecho Un poco cercano pero un poco separado del círculo que dibujamos en el costado izquierdo Y este círculo como te das cuenta es un poco más pequeño No tanto pero solamente un poco Esto es para darle un poco de perspectiva Y como te das cuenta ya le estamos dando forma al cuerpo Ya podemos unir por ejemplo la cabeza y los dos círculos grandes en la silueta Para darle forma y estructura al cuerpo Toma el lápiz desde la parte superior para trazar un trazo suave Como te das cuenta estoy utilizando un lápiz B Pero te recomiendo que utilices un lápiz H para el boceto Yo utilizo un lápiz que dibuja un poco más oscuro Para que se vea en la cámara Del círculo a la parte derecha Dibujamos un arco que es la cola como te das cuenta Y ahora vamos a dibujar las patas Las patas no son tan largas y son muy delgadas Ya que los perros chihuahuas son muy pequeñitos, muy tiernos Pero sus patas son pequeñas también Para que lo tengas presente No lo vayas a dibujar tan largas Tan largas estas patas o si no va a quedar un poco gracioso Como te das cuenta yo simplemente estoy trazando unas líneas Y unos trazos muy suaves Del círculo a la izquierda nacen dos patas Y del círculo a la derecha nacen otras dos Como te das cuenta la pata trasera Tiene una forma un poco más puntiaguda en el costado derecho Para que la tengas en cuenta y la dibujes He movido un poco la hoja para que puedas ver con mejor detalle Lo que estoy dibujando Voy a corregir un poco la pata delante a la izquierda Ya que quiero corregir la silueta y el detalle Por eso es muy importante que tengas tu goma de borrar a la mano Para borrar y corregir cualquier detalle que tú desees Y nos falta dibujar una última pata Esta la vamos a dibujar hacia la izquierda Como te das cuenta las patas traseras están un poco abiertas Y forman una letra A entre ellas dos Ahora vamos a darle un poco de forma a lo que sería el final de las paticas Voy a hacer un trazo muy simple sin mayor detalle Quiero que nos enfoquemos más adelante en el pelaje y en el rostro Así que a las paticas no le vamos a prestar mucha atención Pero si lo deseas puedes buscar imágenes de perros en Google Y ver como son las patas y las garras de los perritos Y con eso puedes dibujar con mayor detalle Yo simplemente he dibujado la silueta Y como te das cuenta es supremamente genial Ahora que vamos a hacer después de haber dibujado esto Vamos a tomar nuestro lápiz Y alrededor del cuerpo vamos a hacer como unas líneas Que tienen forma de garabato pero un poco puntiagudas Esto es como si fuera la silueta del pelaje Así que lo dejo a tu libertad para que lo dibujes como tú quieres Es decir no tiene que ser exactamente como yo lo estoy dibujando Sino puedes dibujarlo más peludito o sin tanto pelaje Recuerda que hay una raza de chihuahua que casi no tiene pelo En cambio esta que estoy dibujando es muy peluda Quise dibujar esta que es súper peluda Para que te des cuenta un poco del volumen Y de la técnica que estamos utilizando para hacer el pelaje Que es algo que me preguntan mucho en los comentarios Así que si quieres ver más tutoriales de cómo dibujar animales Te estoy dejando una tarjeta en este momento Para que le des clic y veas todos los videos Asimismo en la descripción del video te dejo los enlaces Para que veas otros videos de este canal y vayas mejorando Ahora enfoquémonos en el rostro Dibujamos la nariz como un pequeño óvalo Si te das cuenta y debajo de esta hacemos una sonrisa Que tiene forma como si fuera una W Ahora con las líneas que habíamos dibujado al principio Sobre estas dibujamos dos círculos que se van a convertir en los ojos Y vamos a hacer la frente o la parte superior de la cabeza Un poco más plana como te das cuenta La aplanamos un poquito y las orejitas caen un poco más Muy bien si te das cuenta que ya tenemos la forma de nuestro perrito Hasta el momento como te ha gustado y como te ha parecido este video Házmelo saber Ahora vamos a empezar el proceso de sombreado Para eso voy a borrar todo el boceto Todas las líneas guías Y solo voy a dejar el trazo suave de la silueta Esto con el fin de eliminar el exceso de lápiz Y que cuando haga el sombreado no se vayan a ver las líneas guías Sino que se vea el dibujo final completo Así que borra suavemente No vayas a borrar por completo el dibujo O si no vas a perder tu boceto Sino que borra digamos el exceso de lápiz Y que apenas se pueda ver muy suavemente tu dibujo Este es mi consejo y es una gran técnica Como te das cuenta ahora en el video en la cámara Casi no se ve el dibujo Se ve muy muy clarito Es perfecto porque ya podemos empezar a darles los detalles Por ejemplo la nariz Empecemos por la nariz Vamos a sombrear la nariz y la vamos a dar una forma Vamos a dibujar las fosas nasales Como dos orificios pequeños Como te das cuenta Y vamos a hacer un sombreado general Para eso yo he cambiado mi lápiz Y estoy sombreando con un lápiz 3B Pero puedes utilizar el mismo lápiz Con el que has dibujado hasta el momento Solo que vas a tener que trabajar por capas Para hacer el sombreado No apliques tanta fuerza porque puedes dañar tu papel Pero bueno Como tú desees Asimismo Aprovecha y toma un difumino Si tienes a la mano una servilleta de papel Papel higiénico Un trozo de tela Para difuminar el lápiz Y ahora vamos a hacer El contorno de los ojos Los ojos no son dos simples círculos Sino que tienen una forma Y esa forma es la que hacemos después de dibujar el boceto Por eso es que las figuras geométricas básicas son tan importantes Ya que nos ayudan a mantener la proporción de nuestro dibujo Como te das cuenta He dibujado los lacrimales Y ahora ya me puedo concentrar Digamos en el interior de los ojos Un truco para hacer el aspecto realista Que a mí me encanta Y que siempre sugiero Es que dibujes círculos pequeños dentro de los ojos Los cuales no vas a colorear Ya que se van a convertir En las iluminaciones y luces Que se reflejan Sobre el cristalino del ojo Y eso le va a dar mucho volumen Es un truco que yo utilizo Que a mí me encanta Y que realmente es muy bueno Asimismo Aprovecha y toma tu difumino Y puedes esparcir el lápiz en su interior En este momento Podrías cambiar de material O de técnica Y podrías utilizar Lápices de colores Podrías utilizar un bolígrafo Y en vez de utilizar el lápiz Puedes utilizar estos materiales Así que te reto O bueno O te motivo Te animo a que utilices Y experimentes con otros materiales Que tengas a mano Para hacer todo tu dibujo Como te das cuenta Ya he dibujado un poco la barbilla Y ahora vamos a hacer algo característico En el centro de la frente Siempre va a haber un pelaje Que es un poco más oscuro Como te das cuenta Es como si dividiéramos la cabeza en dos Esto es muy característico De casi todos los animales O al menos de todos los caninos Y felinos Para que lo tengas en cuenta Entonces si dibujas un tigre Si dibujas un lobo Si dibujas un león Siempre van a tener Como este rasgo característico En la frente Que se divide El pelaje Ahora alrededor de los ojos Hacemos Pronunciamos un poco la sombra Para hacer el contorno Empezamos por el lado izquierdo Y luego pasamos al lado derecho Fíjate que tomo el lápiz Desde la parte superior Y acuesto el lápiz Sobre nuestra hoja de papel Esto me permite Hacer un sombreado más suave Pero si quiero hacer Un fino detalle Entonces tomo el lápiz Como si fuera a escribir Y en ese momento Ya puedo añadir los detalles Con mayor seguridad Tómate tu tiempo Si quieres pausa este video Y mientras vas sombreando conmigo Vas adelantando el video Poco a poco Tómate tu tiempo Es realmente importante Y te vas a dar cuenta Que en menos de lo que te imaginas Has logrado un resultado profesional Si te das cuenta Que ya hemos empezado A hacer el contorno De las orejitas Adentro de las orejitas Vas a dibujar Como otro tipo de triángulo Un poco más redondeado En el cual nace Un pelaje en el centro Para que lo tengas en cuenta Tiene la forma Como de una gota de agua O como de la hoja De un árbol Y ahora continuamos Reforzando el pelaje Alrededor del rostro Quise empezar por el rostro Porque es la parte En la que nos tenemos Que enfocar muy bien Ya que si los ojos Y la nariz Digamos la anatomía Del rostro Está bien lograda Lo demás del dibujo No va a ser tan complicado Pero si dibujas El cuerpo perfectamente Y el rostro Queda un poco deforme Tu dibujo va a quedar Un poco pues Gracioso O deforme A menos que es Lo que estés buscando Porque puede haber Una intención En ese trazo Pero si no Si es un error Entonces habremos Gastado mucho tiempo Y la verdad Yo te recomiendo Que nos enfoquemos En el rostro Y después pasemos Al cuerpo Que ya no es tan complicado Como te das cuenta El interior de las orejas Es más oscuro Pero por qué Porque los objetos Que están más ocultos Por ejemplo Adentro de las orejitas Adentro de las fosas nasales Son objetos O partes Del cuerpo Que reciben menos luz Y al recibir menos luz Van a tener más sombra Y al tener más sombra Van a estar Más oscuros Súper bien Hasta el momento Hemos logrado Un resultado Supremamente genial Fíjate que Debajo de los mechones Refuerzo la sombra Y por ejemplo Cerca de la nariz Ya que esta parte Sobresale Casi no sombreo Esto con el fin De darle volumen Ya que el hocico Sobresale un poco Entonces va a tener Más luz Asimismo El pelaje Que está debajo De la cabeza Justo por debajo Va a ser un poco Más oscuro Y en el costado izquierdo Voy a reforzar Esa sombra Ahora ya podemos Ir bajando poco a poco E ir sombreando El cuerpo El proceso de sombreado Lo alterno Con el proceso De silueteado O delineado De los mechones De pelo Si te das cuenta Que cuando paso A los mechones Tomo el lápiz Como si fuera a escribir Pero cuando hago La sombra Ya tomo el lápiz Desde una parte Más superior Lo acuesto Y hago un sombreado Como si estuviera coloreando Con cualquier tipo de material Tómatelo con calma Esto es por capas El sombreado es por capas Es de paciencia Pero mira Que estamos logrando Un resultado muy bonito Muy profesional Y simplemente con un lápiz Y con una hoja de papel Que tú tengas En tu casa O en tu lugar De trabajo En tu escuela Puedes lograr Un resultado Genial Te recomiendo Que si tienes Los recursos Compres una hoja De papel Gruesa De un gramaje Grueso Ya que Pues es de mejor calidad Y puede durar Más tiempo En cambio Yo estoy utilizando Una hoja de papel Bond También la puedes utilizar Pero es más delicado Este tipo de papel Cierto Ya que es más delgado Entonces te recomiendo Que si puedes invertir En materiales Un poco más finos Para tus dibujos En el futuro Sería súper bien Y lo mejor Es que tengas Una bitácora Recuerdas Que al principio El video Te había dicho Que íbamos a hacer Una dinámica Pues ya viene Nuestro mensaje secreto Y el mensaje secreto Es Uh Pasó muy rápido El mensaje Si quieres ver Cual fue el mensaje Tienes que pausar el video Y volverlo a reproducir En ese momento Y anota lo que está escrito En los comentarios Porque Si quieres sugerir El próximo video Y quieres que Tu dibujo Salga En el próximo video Entonces tienes que escribir El mensaje secreto Por ejemplo Si quieres aprender A dibujar Un perro lobo siberiano Entonces escribes El mensaje secreto Y al lado Escribes Quiero dibujar Un perro lobo siberiano Ya que así tendrás Más posibilidades De que yo haga Ese tutorial Así que te animo A que lo escribas En los comentarios Y si eres de los primeros Pues más posibilidades Tendrás De que salga Ese dibujo Además Recibirás Un saludo Ahora continuemos Con el proceso De sombreado Como te das cuenta Básicamente Hacer el pelaje No es tan complicado El pelaje Cerca del rostro Ha sido un pelaje Un poco más cortico Pero el pelaje Del cuerpo Es un poco más largo Y por ejemplo El pelaje De la cola Es súper largo Y un poco Alborotado Para que lo tengas En cuenta Recuerda El efecto De la gravedad Que hace que Los mechones Del cuerpo Caigan hacia abajo Excepto El de la cola Porque El perrito Ha levantado La cola Por ende Esos mechones Se han levantado Con esta De lo contrario Los mechones Caerían hacia abajo Para que lo tengas En cuenta Además También puedes dibujar La cola Mucho más grande Puedes hacer Los ojos más grandes Recuerda que Los chihuahuas Tienen los ojos Supremamente saltones Son súper lindos Pero Ese aspecto De que tengan Los ojos muy saltones Me causa Un poco de impresión Porque Me da miedo De que se les salgan Los ojos Entonces Ese efecto De ojos saltones Lo logras Haciendo los ojos Un poco más grandes Entonces Si quieres que Tu chihuahua Se vea con los ojos Más saltones O incluso Se vea más cachorrito Entonces Haz los ojos Más grandes Y el cuerpo Más pequeñito ¿Listo? Y cuando El perro Es más adulto Entonces El cuerpo Es más grande Y los ojos Un poco más pequeños No es que los ojos Reduzcan de tamaño Sino que la cara Se hace más grande Pero los ojos No crecen Entonces En cuestión de perspectiva Es como si los ojos Fueran más pequeños Y ya prácticamente Vamos a terminar Nuestro dibujo Pero Pero vamos a hacer Los últimos detalles De sombreado Ya que nos falta Corregir algunas sombras Corregir algunos detalles Recuerda Tómatelo con calma Siempre Si tienes el difumino A la mano Es muy útil Si tienes tu goma De borrar Puedes agregar Pelitos borrándolo Ya que el borrador Es una herramienta Muy útil En el dibujo Yo sé que A ti te han dicho Ay es que los buenos dibujantes No deberían tener borrador Ay es que si fueras artista Entonces no necesitas Un borrador Mentira Porque el borrador La goma de borrar Es una herramienta Más Del dibujo Es una herramienta Que nos permite Crear luces Es una herramienta Que nos permite Difuminar En cierto sentido En absorber grafito En crear espacios de luz En crear contraste Y es lo que buscamos En este dibujo Además también nos ayuda A corregir algunas partes Así que Utiliza tu goma de borrar Y bueno Y si quieres ver Un video de todos los materiales Y de los diferentes tipos De goma de borrar Házmelo saber en los comentarios También Ya que todas esas sugerencias Junto con el mensaje Secreto del video Los voy a tener en cuenta Para enriquecer este canal Así que si es la primera vez Que es uno de los videos De este canal Recuerda suscribirte Recuerda compartirlo Pero sobre todo Regálame un like Mira el video Por completo Es muy importante Que lo mires por completo Ya que esto ayuda muchísimo Al canal Y pues si lo puedes compartir En tus redes sociales Sería supremamente útil Como último recurso Puedes utilizar Un color negro De eso De tu caja de colores Y reforzar Las últimas sombras Ya que eso va a hacer Que haya Un mayor contraste Y el contraste Es muy bonito Y recuerda Al final de tu dibujo Puedes firmarlo Ya que Así vas a tener La autoridad De este dibujo Y vas a poder Anotar la fecha Pero recuerda Lo más importante Es que le des Clic al botón De suscríbete Que está en tu pantalla Y si ya lo hiciste Mira el video Que te estoy sugiriendo Para que te conviertas En el mejor artista Del mundo Y espero verte En los próximos videos Chao 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 chao